La Liga Boliviana de Robótica ha organizado el Campeonato de Robótica de chicos y chicas allá en el Colegio Cumbre. No saben los genios, que se vienen, que se vienen, que va a pasar aquí en Bolivia, está genial, vamos a ver a los robots bolivianos. Estamos en el Colegio Cumbre, en el torneo de robótica. Lo que han hecho básicamente es presentar prototipos que puedan cumplir un reto determinado. Lo más importante es saber armar el robot para ver que funcione siempre que lo pruebes. Lo segundo que también es muy importante es saber programarlo. Tienes que entender cada función que tiene el programa para poder hacer que el robot funcione correctamente. El robot hemos hecho con construcción libre, no tenía, no, lo hemos inventado. Cerebro, tres servomotores, dos llantas, una llanta pesta, un sensor de contacto y cables para que maneje el cerebro. Es un poco difícil, lo más difícil es la programación. A mí me encanta mucho la robótica y pienso, este, cuando sea grande, estudiar algo con respecto a robótica. Con esto pueden aprender y ayudarse en el colegio también. ¡Suscríbete al canal!